El segundo sexo 2 ¿Qué desdicha ser mujer? Y sin embargo, cuando se es mujer, la peor desgracia en el fondo consiste en no comprender qué se es. Kierkegaard Mitad víctimas, mitad cómplices, como todo el mundo. Sartre Parte primera Situación Capítulo primero La mujer casada El destino que la sociedad propone tradicionalmente a la mujer es el matrimonio. La mayor parte de las mujeres todavía hoy están casadas, lo han estado, se disponen a estarlo o sufren por no estarlo. La soltera se define con relación al matrimonio. Ya sea una mujer frustrada, sublevada o incluso indiferente con respecto a esta institución. Así pues, tendremos que proseguir este estudio mediante el análisis del matrimonio. La evaluación económica de la condición femenina está en camino de trastornar la institución del matrimonio, que se convierte en una unión libremente consentida entre dos individualidades autónomas. Los compromisos de los cónyuges son personales y recíprocos. El adulterio es para ambas partes una denuncia del contrato. El divorcio puede ser obtenido por una y otra parte en las mismas condiciones. La mujer ya no está acantonada en su función reproductora. Esta ha perdido en gran parte su carácter de servidumbre natural y se presenta como una carga voluntariamente asumida. Además, está asimilada a un trabajo productivo, puesto que en muchos casos el tiempo de reposo que exige un embarazo debe ser pagado a la madre por el Estado o por el empresario. En la URSS, el matrimonio apareció durante algunos años como un contrato interindividual, que descansaba en la sola libertad de los esposos. Hoy parece ser un servicio que el Estado impone a ambos. El que una u otra tendencia se imponga en el mundo de mañana depende de la estructura general de la sociedad. Pero, en todo caso, la tutela masculina está en vía de desaparición. Sin embargo, la época que vivimos es todavía, desde el punto de vista feminista, un periodo de transición. Solamente una parte de las mujeres participa en la producción, y aún esas pertenecen a una sociedad en la que perviven antiguas estructuras, antiguos valores. El matrimonio moderno no puede comprenderse más que a la luz del pasado que perpetúa. El matrimonio siempre se ha presentado de manera radicalmente diferente para el hombre y para la mujer. Los dos sexos son necesarios el uno para el otro, pero esa necesidad jamás ha engendrado reciprocidad entre ellos. Nunca han constituido las mujeres una casta que estableciese intercambios y contratos con la casta masculina sobre un pie de igualdad. Socialmente, el hombre es un individuo autónomo y completo. Ante todo, es considerado como productor, y su existencia está justificada por el trabajo que proporciona a la colectividad. Ya se ha visto por qué razones el papel reproductor y doméstico en el cual se haya encerrada la mujer no le han garantizado una dignidad igual. Es cierto que el hombre la necesita. En algunos pueblos primitivos sucede que el soltero, incapaz de asegurarse la subsistencia por sí solo, es una especie de paría. En las comunidades agrícolas, una colaboradora le es indispensable al campesino, y para la mayoría de los hombres resulta ventajoso descargar sobre una compañera ciertas faenas penosas. El individuo desea una vida sexual estable, anhela una posteridad, y la sociedad le exige que contribuya a perpetuarla. Pero no es a la mujer misma a quien el hombre hace un llamamiento. Es la sociedad de los hombres la que permite a cada uno de sus miembros que se realice como esposo y como padre. Integrada en tanto que esclava o vasalla a los grupos familiares que dominan padres y hermanos, la mujer siempre ha sido dada en matrimonio a unos hombres por otros hombres. Primitivamente el clan, la gens paterna, disponen de ella como si fuese poco menos que una cosa. Forma parte de las prestaciones que dos grupos se consienten mutuamente. Su condición no ha sido profundamente modificada cuando el matrimonio ha revestido en el curso de su evolución una forma contractual. Dotada o percibiendo su parte de herencia, la mujer aparece como una persona civil, pero dote y herencia la someten aún a su familia. Durante mucho tiempo, los contratos fueron firmados entre el suegro y el yerno, no entre marido y mujer. Únicamente la viuda gozaba entonces de autonomía económica. La libertad de elección de la joven ha sido siempre muy restringida, y el celibato, salvo en los casos excepcionales en que reviste un carácter sagrado, la rebaja a la condición de parásito y de paría. El matrimonio es su único medio de ganarse la vida y la exclusiva justificación social de su existencia. Se le impone a doble título, debe dar hijos a la comunidad. Pero son raros los casos en que, como en Esparta o en cierta medida bajo el régimen nazi, el Estado la toma directamente bajo su tutela y solo le pide que sea madre. Incluso las civilizaciones que ignoran el papel generador del padre exigen que se halle bajo la protección de un marido. También tiene la función de satisfacer las necesidades sexuales de un hombre y cuidar de su hogar. La carga que le impone la sociedad es considerada como un servicio prestado al esposo, el cual, a su vez, debe a su esposa regalos o una viudedad y se compromete a mantenerla. A través de él, la comunidad cumple sus deberes con respecto a la mujer que le destina. Los derechos que la esposa adquiere al cumplir sus deberes se traducen en obligaciones a las cuales está sometido el varón. Este no puede romper a su antojo el vínculo conyugal. La repudiación y el divorcio solo se obtienen mediante una decisión de los poderes públicos y algunas veces el marido debe entonces una compensación monetaria. Su uso se hizo incluso abusivo en el Egipto de Bokoris, como sucede hoy en Estados Unidos, bajo la forma de alimoni. La poligamia siempre ha sido más o menos abiertamente tolerada. El hombre puede llevar a su lecho esclavas, cortesanas, concubinas, queridas, prostitutas, pero está obligado a respetar ciertos privilegios a su legítima esposa. Si ésta se ve maltratada o perjudicada, tiene el recurso más o menos concretamente garantizado de volver con su familia y obtener la separación o el divorcio. Así pues, para ambos cónyuges el matrimonio es a la vez una carga y un beneficio. Pero no existe simetría en sus respectivas situaciones. Para las jóvenes, el matrimonio es el único medio de integrarse en la colectividad y si se quedan solteras, son consideradas socialmente como desechos. Por eso, las madres han buscado siempre con tanto ahínco cazar a sus hijas. En el siglo pasado, en el seno de la burguesía apenas eran consultadas. Se les ofrecía a eventuales pretendientes en el curso de entrevistas previamente concertadas. Sola ha descrito esta costumbre en pot bui. —¡Fallado! ¡Ha fallado! —dijo la señora Hosseram, dejándose caer en su silla. —¡Ah! —dijo simplemente el señor Hosseram. —¡Pero es que no lo comprendéis! —continuó la señora Hosseram con voz aguda. —¡Os digo que es otro matrimonio al garete! ¡Y es el cuarto que falla! La señora Hosseram se levantó y se dirigió hacia donde estaba su hija. —¿Lo oyes? ¿Cómo te las has arreglado para estropear también esta oportunidad de matrimonio? Verde comprendió que había llegado su turno. —¡No lo sé, mamá! —murmulló. —¡Un subjefe de negociado! —prosiguió su madre. —¡Con menos de treinta años y un porvenir soberbio! ¡Eso supone dinero todos los meses! ¡Es una cosa sólida! ¡Y eso es lo que verdaderamente importa! ¡Acaso has cometido alguna tontería como con los otros! —Te aseguro que no, mamá. —¡Mientras bailabais, pasasteis a la salita! —Berta se turbó. —Sí, mamá. Y como estábamos solos, quiso hacer cosas feas. Me abrazó cogiéndome así. Entonces tuve miedo y le empujé contra un mueble. Su madre la interrumpió, presa nuevamente de furor. —¡Lo empujó contra un mueble! ¡Ay, desdichada! ¡Lo empujó contra un mueble! —Pero mamá me tenía abrazada. —¿Y qué te tenía abrazada? ¡Qué cosas! ¡Meta usted a esos soquetes! —¡Es en un pensionado! ¡Pero qué es lo que os enseñan allí! ¡Vamos a ver! —¡Por un beso detrás de una puerta! ¿Acaso tendráis que hablaros de eso a nosotros, vuestros padres? ¡Y empujáis a la gente contra un mueble y echáis a perder matrimonios! Adoptó un aire doctoral y continuó. —Se acabó. —Pierdo la esperanza, hija mía. Eres tonta de remate. Cuando se carece de fortuna, hay que comprender que es preciso tomar a los hombres por otra cosa. —¡Se es amable con ellos! ¡Se ponen ojos tiernos! ¡Se olvida la mano! ¡Se permiten chiquilladas sin parecer que se permiten! —¡En fin! ¡Se pesca un marido! ¡Y lo que me enciende la sangre es que no está demasiado mal cuando se lo propone! —Continuó la señora Hosserand. —Veamos, enjuágate los ojos. Mírame como si yo fuese un señor que te hiciese en la corte. Mira, dejáis caer el abanico para que el señor, al recogerlo, te roce los dedos. Y no estés tensa. Da flexibilidad al talle. A los hombres no les gustan los tablones. Y sobre todo, aunque vaya demasiado lejos, no cometas estupideces. Un hombre que va demasiado lejos está inflamado, querida. Dieron las dos en el reloj del salón. En la excitación de aquella prolongada velada en su furioso deseo de un matrimonio inmediato, la madre se olvidaba de todo y expresaba sus pensamientos en voz alta, dando vueltas y más vueltas a su hija, como si fuese una muñeca de cartón. La joven, desmadejada, sin voluntad, se abandonaba pero tenía el corazón oprimido, y el temor y la vergüenza le apretaban la garganta. Así pues, la joven aparece como absolutamente pasiva. Sus padres la casan. La dan en matrimonio. Los muchachos se casan. Toman a la mujer. Buscan en el matrimonio una expansión, una confirmación de su existencia, pero no el derecho mismo de existir. Es una carga que asumen libremente. Por consiguiente, pueden interrogarse sobre sus ventajas y sus inconvenientes, como hicieran los satíricos griegos y los de la edad media. Para ellos no es más que un modo de vivir, no un destino. Les está permitido preferir la soledad del celibato. La mujer, al casarse, recibe como feudo una parcela del mundo. Garantías legales la defienden contra los caprichos del hombre, pero se convierte en su vasalla. El jefe de la comunidad, económicamente, es él y, por tanto, él es quien la encarna a los ojos de la sociedad. En Francia, ella toma el nombre del marido. Es asociada a su culto, integrada en su clase, en su medio. Pertenece a la familia de él. Se convierte en su mitad. Le sigue allí a donde su trabajo le llama. Precisamente, el domicilio conyugal estará en función del sitio donde él ejerza su profesión. Más o menos brutalmente, rompe con su pasado y es anexionada al universo de su esposo. Le entrega su persona. Le debe su virginidad y una rigurosa fidelidad. Pierde una parte de los derechos que el código reconoce a la soltera. La legislación romana colocaba a la mujer en manos del marido. Loco filiae. En los inicios del siglo XIX, Bonal declaraba que la mujer es a su esposo lo que el niño es a la madre. Hasta la ley de 1942, el Código Francés exigía de ella obediencia al marido. La ley y las costumbres todavía confieran a éste una gran autoridad, que está implícita en su situación en el seno de la sociedad conyugal. Puesto que él es el productor, él es quien supera el interés de la familia hacia el de la sociedad, y quien le abre un porvenir cooperando a la edificación del porvenir colectivo. Es él quien encarna la trascendencia. La mujer está destinada a la conservación de la especie y al mantenimiento del hogar, es decir, a la inmanencia. En verdad, toda existencia humana es trascendencia e inmanencia a la vez. Para superarse, exige conservarse. Para lanzarse hacia el porvenir, necesita integrar el pasado. Y sin dejar de comunicarse con otro, debe confirmarse en sí misma. Estos dos momentos están implícitos en todo movimiento vivo. Al hombre, el matrimonio le permite precisamente la feliz síntesis de ambos. En su trabajo, en su vida política, conoce el cambio, el progreso, experimenta su dispersión a través del tiempo y el universo. Y cuando está cansado de ese vagabundeo, funda un hogar, se fija en un lugar, se ancla en el mundo. Por la noche, se recoge en la casa donde su mujer cuida de los muebles y de los niños, del pasado que ella almacena. Pero ella no tiene más tarea que mantener y conservar la vida en su pura e idéntica generalidad. Ella perpetúa la especie inmutable. Asegura el ritmo igual de las jornadas y la permanencia del hogar, cuyas puertas mantiene cerradas. No se le otorga ninguna influencia directa sobre el porvenir ni sobre el universo. No se supera hacia la colectividad, sino por mediación del marido. El matrimonio conserva hoy gran parte de esa figura tradicional y, en primer lugar, se impone mucho más imperiosamente a la joven que al joven. Todavía hay importantes capas sociales en las cuales no se le ofrece ninguna otra perspectiva. Entre los campesinos, la soltera es una paría. No deja de ser la criada de su padre, de sus hermanos, de su cuñado. El éxodo de un hogar. En ciertos medios burgueses, todavía se deja a la joven en la incapacidad de ganarse la vida. No puede hacer otra cosa sino vegetar como un parásito en el hogar paterno o aceptar en un hogar extraño una posición subalterna. Aún en el caso de que esté más emancipada, el privilegio económico detentado por los varones la obliga a preferir el matrimonio a un oficio. Buscará a un marido cuya situación sea superior a la suya y en la que espera que él llegará más rápidamente y más lejos de lo que ella sería capaz. Se admite, como en otro tiempo, que el acto amoroso por parte de la mujer es un servicio que presta al hombre. Este tomar su placer y, a cambio, le debe una compensación. El cuerpo de la mujer es un objeto que se compra. Para ella, representa un capital que está autorizada a explotar. En ocasiones aporta una dote al esposo. A menudo se compromete a proporcionar cierto trabajo doméstico. Conservará la casa, cuidará de los niños. En todo caso, tiene derecho a dejarse mantener e incluso la moral tradicional la exhorta a ello. Es natural que se sienta tentada por esa facilidad, tanto más cuanto que los oficios femeninos son frecuentemente ingratos y están mal remunerados. El matrimonio es una carrera más ventajosa que otras muchas. Las costumbres dificultan todavía la manumisión sexual de la soltera. En Francia, el adulterio de la esposa ha sido hasta nuestros días un delito, en tanto que ninguna ley prohíba a la mujer el amor libre. No obstante, si quería tomar un amante, era preciso que antes contrajese matrimonio. Multitud de jóvenes burguesas severamente educadas se casan todavía hoy para ser libres. Un número bastante elevado de norteamericanas han conquistado su libertad sexual, pero sus experiencias se asemejan a las de los jóvenes primitivos descritos por Malinowski, quienes en La Casa de los Solteros gustan placeres sin consecuencias. Se espera de ellos que contraigan matrimonio, y solamente entonces se les considera plenamente como adultos. Una mujer sola en Norteamérica, aún más que en Francia, es un ser socialmente incompleto, aunque se gane la vida por sí misma. Necesita una alianza en el dedo para conquistar la dignidad íntegra de una persona y la plenitud de sus derechos. En particular, la maternidad solo es respetada en la mujer casada. La madre soltera sigue siendo piedra de escándalo, y su hijo representa para ella un pesado hándicap. Por todas estas razones, muchas adolescentes del viejo y del nuevo mundo, al ser interrogadas sobre sus proyectos respecto al futuro, responden hoy como lo habrían hecho en otro tiempo. Quiero casarme. Ningún joven, en cambio, considera al matrimonio como su proyecto fundamental. El éxito económico será el que le dé su dignidad de adulto. Ello puede implicar el matrimonio, en particular para el campesino, pero también puede excluirlo. Las condiciones de la vida moderna, menos estable, más incierta que antes, hacen singularmente pesadas las cargas del matrimonio para el joven. Los beneficios, por el contrario, han disminuido, puesto que puede fácilmente subvenir a su mantenimiento por sí mismo, y puesto que las satisfacciones sexuales le son, en general, posibles. Sin duda, el matrimonio comporta comodidades materiales. Se come mejor en casa que en el restaurante y comodidades eróticas. Así tiene uno el burdel en casa. Libera al individuo de su soledad. Le fija en el espacio y el tiempo al darle un hogar, hijos. Es una realización definitiva de su existencia. Ello no impide que, en conjunto, las exigencias masculinas sean inferiores a los ofrecimientos femeninos. Lo que hace el padre es deslumbrarse de su hija más que darla. La joven que busca marido no responde a un llamamiento masculino. Lo provoca. Los matrimonios concertados no han desaparecido. Hay toda una burguesía calculadora que los perpetúa. En torno a la tumba de Napoleón, en la ópera, en el baile, en cualquier playa, en un salón de té, la aspirante de cabellos recién alizados y vestida con sus mejores galas, exhibe tímidamente sus gracias físicas y su conversación modesta. Sus padres la atosigan. Ya me has contado bastante en entrevistas. Decídete. La próxima vez le tocará a tu hermana. La desdichada candidata sabe que sus oportunidades disminuyen a medida que pasa el tiempo. Los pretendientes no son muy numerosos. No tiene mucha más libertad para elegir que la muchacha beduina a quien cambian por un rebaño de ovejas. Como dice Colette, Una joven sin fortuna y sin oficio que esté encargada de sus hermanos no tiene más opción que callarse, aceptar su suerte y renegar de Dios.